La idea de hoy, como casi todos sabemos, es compartir un poquito con algunos chicos de comunicación, con algunos chicos de once que están ya saliendo del colegio y comienzan a ver qué hay que hacer con la vida y en este planeta, en este país. Entonces aquí tenemos unos invitados. Ellos vienen de Cuba y vienen de dos organizaciones y nos quieren compartir un poquito lo que hacen ellos. Y ahí también, aquí también, en Chile. Y los compañeros, la idea es poder hablar hoy un poquito del tema del video comunitario, el tema de la equidad de género y el tema de las problemáticas sociales y el tema de su obligación y de lo que ustedes ahí quieran hablar. De arte y industria cinematográfica, en el Instituto de Cien en Cuba. Entonces, soy productor del Proyecto Palomas. El Proyecto Palomas se llama así porque para dar por la paz, para lograr la paz, no se necesitan malos. Nosotros, necesitan mujeres y hombres y mujeres y mujeres en la boca. Nosotros somos una casa productiva de audiovisuales para el activismo social y les traemos acá un nuevo de los últimos audiovisuales que hemos hecho, que con mucho gusto se los vamos a entregar para participar en la muestra y algunos medios de los últimos, en noviembre y los primeros meses de este año, los vamos a inscribir en efectivamente. Bueno, depende de qué punto sea macho, porque el machismo sabemos que es una herencia, una tradición. El que nace vaina, nace vaina. Algunos, por más viejos que se hagan, no se hacen más hombres. Digo verdad. La diferencia entre los hombres y las mujeres no es un rasgo biológico, sino una edificación sociocultural que convierte la distinción sexual en desigualdad de la sociedad. Están vinculados a la base campesina y nosotros no hacemos actividad para hombres. Si hubiesen que sean dos mujeres más como ellas, a lo mejor hubiese sido una taza de oro, lo no iba a decir. Sí, venimos con nada, por la tierra, por la producción, por los animales, el cultivo. No sé, hay algo aquí que me atrae. Yo digo que yo soy un vajero, un vajero, un vajero, un vajero, un vajero no, pero... Sí, bueno, un vajero, un vajero. Nosotros trabajamos, en principio trabajamos más en el tema de la violencia contra la mujer. Un poco el proyecto estaba encaminado hacia el feminismo, ¿no? Comenzamos recientemente a trabajar el tema de los hombres. Esto fue un proyecto que hicimos conjuntamente con la Asociación Cubana de Producción Animal que trabaja la ruralidad, el hombre rural, la problemática. Por eso este documental está encaminado al hombre rural. Hemos trabajado y se hacen talleres sobre masculinidad en que se trata todo este problema en el consumo de la ciudad. Pues lo que es la diferencia de género, digamos el saber del machismo y eso pues no son cosas nuevas para nosotros, porque eso son cosas que se han visto acá en el barrio, el machismo, cuando les pegaran mujeres, las violencias entre familias. Y eso pues es bueno saberlo y seguir cultivando más las experiencias de ustedes como están en otro país, cómo se refleja allá y cómo se refleja acá en el sector. Entonces, me gustó mucho el video, pero pues me hubiera gustado más que se hubiera trabajado también mucho con los niños. Vi que solo se le hizo una entrevista a un niño, pero era como que se reflejaba la identidad, como un guajillo, ¿sí? Pero pues quise, o sea, sería bueno que entre los mismos niños también cómo se refleja en el género y cómo lo ven ellos, ¿sí? Desde los niños se empieza así, el machismo es una conducta, un balde que se le va a dar a la persona, pues me parece que desde los niños se debe trabajar. Pues no, primero felicitarlos, digamos con la diferencia de género, porque pues acá también es muy, se excluye mucho el género, así sea población gay, población LGBTI, se excluye por ser diferente. Entonces, pues me gustó mucho el trabajo de cómo las mujeres podían hacer ganadería, porque pues obviamente son también una fuerza importante para eso. Entonces, pues felicitarlos mucho. A mí me encantó el video, me parece que es desde la perspectiva del hombre reclamando una equidad, una igualdad con la mujer. Bueno, afortunadamente en nuestro país, el problema en género es universal, pero se está tratando ya en algunos aspectos en nuestro país, donde vemos la igualdad por la necesidad de los trabajos, que la mujer esté participando tanto que cualquier hombre. Muy pocos hombres de campo han trabajado lo que yo he trabajado. La que vive en el campo y no sale del patio de su casa, esa no es campesina. Guajiro, patro de tierra. Guajiro, patro de tierra.